Cinco verdones ¡Suscríbete! A little rock and a little girl. A little rock and a little girl. Porque al final me encontré, me quedé sin vida, yo la compré en un mundo, tu cara cerca de mi escudo, y yo darte, que entonces no pensaba. Así disilusiones, anda de la hora del corazón, y yo la compré en este amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!